La victoria... Estamos en el Estadio Bermúdez, donde unas 10.000 personas, muchos hinchas de Bolívar asistieron a este partido. Generalmente va mucha más gente al Estadio Bermúdez, había algo de desconfianza con la campaña del equipo orureño, que cambió a media semana de entrenador, salió Álvaro Peña, dirigió hoy el señor Teodoro Cárdenas, y a partir de mañana será el señor Miguel Ángel Sassú, el que va a dirigir técnicamente los destinos del equipo orureño, que además de Liga tiene Copa Sudamericana este semestre. Lampe, Juárez, Ojeda, Valverde, Prado, Obando, Zavala, Winder Zavala, Don Reyes, Luis Alberto Closa, Cristian Díaz y Mauro Bustamante, la uncena inicial del equipo orureño. Y este golazo de entrada, hermosos goles en el campeonato, el paraguayo Closa, uno de los últimos refuerzos que llegó para San José, anotaba prácticamente desde la mitad de la cancha el único tanto del partido, que llegaba sobre 15 minutos, motivos de celebración, no la pasó bien San José en la pretemporada, comienza muy bien el campeonato. Muy bueno el rendimiento del equipo santo, porque era un partido complicado, Bolívar después de haber sido eliminado de la Copa Libertadores de América, se juega sin lugar a dudas todo en este campeonato, no por ganar algún premio, sino seguramente por convencer futbolísticamente a su hinchada, que es uno de los grandes favoritos a aspirar por el título. Y este es un golazo de otro partido, sin lugar a dudas. Y a partir de ahí lo complicó totalmente a la gente de Bolívar, hizo el esfuerzo a la academia, pero apenas subía, Bolívar dejaba algunos claros. Y tenía ocasiones como esta la gente de San José, para haber aumentado en el marcador, pudo haber terminado quizás con un resultado mucho más abultado de este compromiso. Al final terminó 1 a 0 a favor del equipo de San José. Victoria importantísima para el equipo santo, porque siempre es bueno comenzar ganando. Aunque aquí miren lo que se pierde Tenorio. Entre el español y Tenorio se pierde en esta gran ocasión de gol. Muy poco le ha aportado Tenorio al equipo de Bolívar. Uno pensaba que iba a llegar, e iba a ser los goles, que por ahí en su momento los hacía Ferreira. Pero Tenorio tiene mucha voluntad, pero no ha faltado goles hasta aquí a la ecuatoria. Tres partidos oficiales que Bolívar no gana, dos de las Libertadores y el de hoy. Hoy Quiñones en el arco, Eguino, Gutiérrez, Diecerote, Sánchez, Flores, Miranda, Cardoso, Callejón, Arce y Tenorio. Fue la ausena inicial del equipo dirigido por el señor Javier Azcargorta. El rol en la salida. Atento Quiñones para contener ese intento por parte de Abdon Reyes. Ese del segundo tiempo ingresó en San José, Mario Parrado por Zavala, Arnaldo Vera por Díaz y Ronald Puma en reemplazo de Reyes. Aguantó los embates el equipo orureño, que tendrá, reiteramos, a partir de mañana como nuevo técnico Miguel Ángel Sazú, que juegan como locales frente a Die Strongs en la fecha 2 el viernes. Y el día 19 de este mes de agosto visitan a Huachipato en Chile por la Copa Sudamericana. Bolívar intentará comenzar a sumar puntos en partidos oficiales en el segundo semestre, visitando a Nacional Potosí el día domingo próximo. Lorgio Álvarez por Yeserote, Erwin Saavedra por Miranda y Óscar Rodas por Callejón, los cambios que hizo Azcargorta. Callejón se fue muy molesto con el técnico por el cambio. Aquí una buena opción otra vez para el equipo orureño, que con espacios liquidó. Este equipo que fue armado por Álvaro Peña, que no le tuvieron paciencia en la pretemporada y que ahora veremos cómo le va con el señor Sazú. Aquí tiene la chance de argentino Mauro Bustamante, uno de los que llegó como refuerzos, al igual que Winder Zavala, al igual que Deli Ojeda, al igual que Gabriel Valverde, en un renovado equipo santo cuya base se fue a jugar a Wisterman. Otra chance para el equipo de Bolívar, que no pudo rescatar siquiera un empate. Es importante de entrada comenzar a sumar, ya que este campeonato de apertura tendrá solo un premio para el campeón que clasificará a la Libertadores 2016. Nos defendimos, creo que defendimos de segundo a cero a muerte y gracias a Dios ganamos el partido. Estuvimos bien, el segundo tiempo como te digo pasamos como tres, cuatro sofocones, pero pudimos mantener el control, que eso es lo importante, y mantener el arco en cero. Creo que hay que corregir muchas cosas, pero tranquilo, esto es un plantel maduro que sabe lo que quiere. Se ha sufrido una derrota ante un rival que hizo lo que tenía que hacer. Hay que trabajar un poco más y estar más conscientes, cada uno en la parte individual, sacar sus conclusiones y en los próximos partidos hacer mejor las cosas. Como todos saben, el equipo es nuevo, nos estamos conociendo. Hoy nos confusimos a dejar todo en la cancha y así fue, gracias a Dios pudimos hacer un gol y dejar los puntos acá. ¿Y si la victoria que hay todo el día para mejorar el punto Alberto? Muchísimo, esto acaba de empezar, acaba de pasar Bolívar, el torneo está empezando y tenemos mucho que dar todavía. ¡Gracias!